¿Cómo cambiar mi nombre en una cuenta de Google? Una vez iniciado sesión en mi cuenta, hacer clic sobre el círculo de color en la parte superior derecha. Allí debo cliquear sobre la opción Gestionar cuenta de Google. Al ingresar, tengo que acceder a la opción Información personal y allí dentro de la solapa Perfil, al seleccionar nombre y apellido, podré efectuar el cambio del mismo. Gracias por ver el video.